Amor Encontré mis brazos, nadie nos puede separar Amor, déjame contarte toda la verdad Sin ti nada me vale y todo me da igual No quiero que te marches de mi vera No quiero volver a llorar Tu mirada me provoca y me hace soñar Entregarme en tu cama una vez y otra más Eres tú quien me da la alegría Eres tú quien me devuelve la vida Amor Caminaré contigo hasta el final de mi día Por ti sería capaz de enloquecer sin medida Escaparme contigo y regalarte el amor Que sale del corazón Amor Caminaré contigo hasta el final de mi día Por ti sería capaz de enloquecer sin medida Escaparme contigo y regalarte el amor Que sale del corazón Amor 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 Sabes que lo nuestro nunca acabará Te entrego mi cariño y toda la verdad Contigo viviendo a tu manera Imaginando otro nuevo despertar Tu mirada me provoca y me hace soñar Entregarme en tu cama una vez y otra más Eres tú quien me da la alegría Eres tú quien me devuelve la vida Amor Caminaré contigo hasta el final de mi día Por ti sería capaz de enloquecer sin medida Escaparme contigo y regalarte el amor Que sale del corazón Amor Caminaré contigo hasta el final de mi día Por ti sería capaz de enloquecer sin medida Escaparme contigo y regalarte el amor Que sale del corazón Tu mirada me provoca y me hace soñar Entregarme en tu cama una vez y otra más Eres tú quien me da la alegría Eres tú quien me devuelve la vida Amor Caminaré contigo hasta el final de mi día Por ti sería capaz de enloquecer sin medida Escaparme contigo y regalarte el amor Que sale del corazón Amor Caminaré contigo hasta el final de mi día Por ti sería capaz de enloquecer sin medida Escaparme contigo y regalarte el amor Que sale del corazón Amor Caminaré contigo hasta el final de mi día Por ti sería capaz de enloquecer sin medida Escaparme contigo y regalarte el amor Que sale del corazón Amor Caminaré contigo hasta el final de mi día Por ti sería capaz de enloquecer sin medida Escaparme contigo y regalarte el amor Amor